Bien, nos encontramos en el sector de Arena Blanca, jurisdicción de la ciudad del Progreso y Oro, con motivo de que recientemente, hace algunos días atrás, hemos tenido comunicación a través de la red social del Facebook Fan de Teleprogreso por parte de la señora Suyapa Casco García, tratando de comunicarse con su padre Tiburcio Casco López, que reside en este sector de Arena Blanca. Nosotros nos hemos dado la tarea de venirlo a poder encontrar para tener un acercamiento directo con Suyapa Casco García, que lleva alrededor de 15 años fuera del país y nos dio algunas características de la zona donde podría vivir su padre, don Tiburcio Casco López. Lo hemos encontrado en este día especial y por acá lo tengo, don Tiburcio, muy buenas. ¿Cómo se encuentra usted al saber que su hija nos ha escrito a través de la red social del Facebook la información para poderlo encontrar a usted y tener un contacto directo con usted? Muy buenas. Bueno, sí, me alegro mucho porque ya mucho tiempo de no verla. De hecho, pues, es una alegría para mí, pero la verdad, pues, ha sido difícil la comunicación con ella. ¿Y ya hace cuánto tiempo usted no sabe de Suyapa, don Tiburcio? Aproximadamente 17 años de no verla. 17 años de no verla. ¿Comunicación en algún momento, por teléfono con ella o por parte de algún pariente suyo, saber algo de ella? Sí, hace un año más o menos tuve una comunicación, pero es difícil. En este momento, que sé que ella nos está viendo en estos instantes, a través de Buenos Días Progreso y Teleprogreso, ¿qué usted le diría a ella? No, necesito yo verla, lamentablemente. Yo sé que está muy largo. Para mí es difícil poder circular a ese lugar, pues, no sé, ella, ¿verdad? Si ella tenga la oportunidad de acercarse acá, al lugar donde yo vivo, o sea, a nuestro país. Yo lo que podía pensar es que yo ya no le iba a volver a ver. ¿Cómo sintió la noticia en este momento que nosotros venimos a decirle que su hija quiere comunicarse con usted? Claro, me alegra, me alegra mucho porque él fue mi primer hija que yo conocí. Y, claro, me alegra. ¿Qué es lo que más recuerda a usted de ella? Luché mucho con ella desde chiquita. La serví el tiempo que ella necesitó. Perfecto. Lo que más usted quiere es volverla a encontrar nuevamente, a estar con ella. Correcto. A veces uno ya pierde la esperanza y, bueno, todo porque a veces pasa mucho tiempo. Bueno, es difícil poderla encontrar. Bueno, perfecto. Un mensaje final. ¿Qué le diría a usted de ella? Yo sé que ella está pendiente de esta entrevista en estos momentos. ¿Qué es lo que usted le diría a ella? ¿Que la quiere volver a ver? ¿Cuáles serían sus palabras como padre de ella? No, claro, yo como no voy a quererla ver, como le digo, yo la quiero mucho. Fui padre, excelente, responsable en lo que yo pude en el tiempo que ella necesitó y, claro, yo como no quisiera verla. Con este informe, con la cámara de José Morales, en este segmento, que realmente nos ha alegrado mucho venir hasta este sector de Arena Blanca, vamos a despedir este contacto. Vamos hasta Estudios. ¡Gracias!